La fecha de San Sebastián 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 Muy bien, cuéntenos sus inicios Usted fue a la par con su hermano Y se inició Usted lo que toca Su instrumento fuerte es La caja o la percusión Yo primero comencé con la percusión Lo que era la caja Y yo tocaba la caja Pero cuando era de huevo De chivo, de venado Y eso ya en la noche Ya eso se aflojaba Con el frío de la noche Y entonces un día se me dio Por poner una radiografía A la caja Que yo creía que me sonara como Porque ese era el estilo de nosotros Guaracha Y la cebole y eso Entonces Me resultó bien Y yo hice los perros Ahora todo el mundo Usa la caja Con radiografía Y yo dije Voy a tener que cobrar La regalía por eso O sea, podríamos decir Que usted es pionero De haber Innovado Pues digamoslo así Ese parche De radiografía Más o menos Recuerda en qué año fue eso No, no Eso fue yo Yo me voy a decir Tenía como 18 años Ah Ya usted tocaba con su hermano Sí, claro Yo desde 10 años Comencé con mi hermano Pero usted no Hice parte de Carlos Román Conocí a Carlos Román Y el día del hermano Robertico Que cantaba Cuando era mi hermano Con el otro hermano mío Juan Velázquez E hicieron un grupo Se llamaba Los Vallenatos Del Magdalena Sí Ya Y entonces Murió Robertico Sí Después murió Carlos Carlos Entonces el hijo Hizo la música Conmigo Estando yo muchachos Y después pasé A lo que fue A la batería Y después Cantaba Y tocaba la batería Al mismo tiempo Así Con el micro Y Mi hermano Me dio No me pucar Tan bien Compone bien Eso Te necesito Aquí Pídate que No te vas Ahí de mi lado Entonces Entonces yo Hoy en día Yo digo Que mi hermano Conmigo Ha sido real Eso es Y yo digo Él, mi hermano Mi amigo Mi padre Todo 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 Lo quiero Él es mayor que usted ¿No? En el mismo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Grego Vallenato Y vallenato Entonces Dios No, yo voy a creer Mi propio estilo Él le gustaba mucho La sonora Matancere Y yo voy a hacer una guaracha Y yo voy a hacer una guaracha Y yo voy a hacer una guaracha Pero voy a hacer una guaracha El estilo En el Velázquez Entonces él comenzó Yo comencé a tocar Lo que a mí me gustaba Con sonora la caja Como bongo Entonces Dios Bueno La chile Dale ahí Cuando grabamos El primer disco Fue en Juárez En España En España O sea, maestro Usted coge El bocó El martillo Era así Y usted En la conga Lo que hizo fue Aplicarlo A él Ajá Es que no hay olor Ya, ya, ya Hay que hacer mucho Muchos Que lo No importa No importa ¿Cómo lo dice usted? Hay muchos que hacen Que No, lo mío es ¿Ah, usted no hace castigo? No ¿Sino que hace Más dedo? Yo apliento aquí Como el bongo Ah Y con acá Le hago el Pasacote Ah Entonces Yo no puedo hacer Lo que tú haces Ah, con dedo Entonces hay muchos Que tocan a guaracha Sí Y ese En el resto Suena como tumbadora Ajá Y la tumbadora Va a hacer Casi lo mismo Que Entonces Se ve un solo Pum Pum Y no va Marcando Sí Y ese es el lectivo Oye maestro Sáqueme de una duda Aníbal Velázquez Grabó un número Que es inmortal Que es clásico Que es un Emblemático Dígame si ese número Es suyo De quién Ayuda a vivir Se lo canta usted Composición Ah, es composición suya Composición y Bueno Cuéntenos maestro Cuéntenos a Colombia Y el mundo Usted en qué se inspiró Ese número Pues un número Clásico Clásico Bueno Mira Este Maestro ¿Cómo está usted? Esa es una Una composición Que me vino Una inspiración Como imaginaria Que estaba viviendo Esa vida Y Que como te diré De que ella se iba ahí Y Yo lo avanzaba Y eso Pero fue cosas imaginarias No fue cosas real Porque hay cosas que salen A veces salen mejor La imaginaria Que lo real Y ahí nació Ayúdame a vivir Para Quitar Para quererte Más Porque solo sentí Papá Que fuiste Mi soledad Ya la fue Tratada Si algún día Te separas De mi Caleño Nombre Recordarías Mi nombre Si No jodas Qué bueno Tú te arrepentinas Y sé que lluevas Pero no vuelvas a amar Qué clásico Qué clásico Es una obra de antología Muy bien Muy bien Bien Yo lo que fui viendo Una entrevista Que se me estaba haciendo Aníbal Ah Sí 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 Siempre ¿Qué otras obras Usted compuso Entre muchas otras Así que haya Famosas Relevantes Con Aníbal Yo tengo Registrado En Ensaico 363 composiciones Uff Legalmente Grabada Como era en Venezuela Disco Velve Disco Moda Disco Horror Bueno Todos ellos A nosotros Lo verdad es que Todos ellos Porque acá en Colombia También grabamos bastante En Sonoruz En Victoria En Besea Bueno ¿Cuántos años vivieron En Venezuela? En Venezuela Nosotros duramos Casi 22 años Allá Y eso era Aníbal Inmortal Allá Eso es Su música Todavía suena También allá Como aquí Y eso es Católico Donde íbamos Yo creo que había un disco Se llama Sale y Agua Y a donde quiera Que se ya lo contrataba Y a donde entraba Nos tocase Sale y Agua Cuando decían Ay sale y Agua En México Allá en Monterrey Yo usé Lo que es Sale y Agua Que hiciera Marte Menos En México Me gusta mucho Lo que quisiera Mantener Cien por casada Todas las canciones Allá me gusta mucho Pasebol Mío Tico que El autor De pasebol Que yo compuse En la canción Se puso el ritmo Pasebol Entre paseo Y bolero Ya Y entonces Eso se fue O sea Podríamos decir Que usted Es el creador Del paseo Entonces usted Usted se inspiró En paseo Paseo Como si fuera Paseo Vallenato En cuatro cuartos Y bolero También en cuatro cuartos Exacto Cuanto Ajá Ok ¿Y cuál es la característica Del paseo El maestro En la caja Por ejemplo ¿Es el mismo golpe Que la pacha Ya es más lento Es correcto Que la velocidad Casi pareció A la baracha Pero ya Suenero más bien Que el de los polero Sí Pero el golpe Es el mismo Simplemente Que lo que cambia La velocidad Sí que es menos Aunque no hay No hay velocidad Bueno maestro Los números suyos Más famosos Como Daníbal Cuéntenos Uno Dos Tres O los que Bueno Con mi hermano Aníbal Adiciano Es el suyo Oye Mente Con Aliciano Es el Quisiera Amarte menos Salí agua Este Bueno Y tanto Y tanto Que amanecemos Sí Y comienzo A decir Esta la composición Es mía Y la que me ha grabado Mi hermano Como el rayador Ya Bastante Bastante Mucho De los mía Que mi hermano Me ha grabado Vamos a decir De 40 A 50 Por ciento Lo mismo Que el Porque compone Bastante También Y hemos Siempre Cuando vamos A grabar Cantar Dos Dos Yo Uno En la grabación Salimos Siempre Vamos Quiñao Ustedes grabaron En bloques Siempre Sí Antes Se grababa En bloques El bloque Que ponemos El disco Eva Que usted Lo conoció El disco Eva Ponían un choco Micropos Con los de dos caras Y uno Para acá Era la caja Y el bajo Que le metían Uno acá Para abajo Ya Ese era el micropos Ese era un bloque Y los No tenían conteo No tenían clip Si no hay Esa pacharraca Maestro Que están aquí Y los Porintas Acá De la 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 Bueno Como estamos Aquí En una Tertulia Ya Como familiar Y amistosa No sé Si ustedes Quieren También Participar Para que Yo no Hago Un monólogo Una No sé Si quieren Hacer Formularle Aquí Una Pregunta Maestro Oiga Maestro Una Pregunta Siempre Hemos tenido La inquietud Y siempre He sido Muy Admirador De Aníbal Velázquez Todos Ustedes ¿Quién grabó La Huacharaca? El Primero Huacharacero Que hubo Aquí Que nosotros Bueno La Mayoría Tomamos Músicos Decían Ese Tipo Tiene Una Recipil Exacto Si Un Pulso Si Un Sonido Y Un Del Huacharaca Si Señor Que no Eso Yo No No Lo No En Pregunta El Termo El Termo De Café Eso Es una Enterio Le Decía El Huir Enterio Él Murió Jaime Ló Así Pero Tú Eres Guacharaca Liguroso El Comienzo Un Sobo Liguroso Pero Ahí Entre Nosotros ¿Cómo Te suele Estar La Cana Y Entonces El Hombre Pero Si Tienen que Usar Un Trampito Un Al Ronsillo Comienzo Soltaba El Al Dominio La Mano Negra Pero Para La Nueva Tecnología Hay Mucho En Toc Había Que Tocar Había Que Grabar Y La Anécdota Del Tema De La Ronchita Que Dicen Aníbalo Llamas Por Telefón Y Lo Dejaron Ahí Dejaron Dejaron bolero, ranchera yo también lo pego aquí ustedes hicieron salsa también claro, claro pero salsa huerachera bueno maestro yo entrevisté en Cartagena al desaparecido maestro Curro Fuentes es que en Colombia se ha hablado siempre que Toño Fuentes le decía a los músicos hombre vamos a hacerle competencia a nivel Velázquez usted que es fuente directa cuéntele a Colombia ¿cómo fue eso? ¿es cierto? y esa historia también la sabe Alfredo que Toño le decía a Alfredo ahora le dieron a los músicos buscan a un muchacho por ahí que tenga esa habilidad que tiene de Velázquez para tumbarlo porque Toño Fuentes era muy amigo de nosotros como nosotros grabamos también para tumbarlo aquí el que estaba pegado aquí en esa época era Pancho Galán y Aníbal aquí no había nada creo que salieron Lucila Machado y otros grupos ahí como la sonora Sensación la otra de Víctor ¿la sonora del Caribe? no, sí la sonora del Caribe pero aquí era Aníbal Velázquez y Pancho Galán Aníbal Velázquez en la radio Pancho Galán entonces Fuentes como no iba a estar agarrado vamos a tumbar a este hombre vamos a tumbar porque este hombre lo tiene toda la plaza agarrada y entonces buscaron a Alfredo Alfredo de la Sabana y el estilo de Alfredo de la Sabana lo hicieron ellos un grupo de música estilo Sabanera con los corraleros con los corraleros más aguantes pero no nunca lo acudió y a mí Mofrego lo reconoce la verdad es que es más padre de la agilidad ¿dónde sacó él ese virtuosismo esa agilidad? había eso eso nació como porque papá Dios yo digo esto es tuyo sí